Música Nos hemos reunido esta tarde para celebrar la Corintia del Domingo. Hoy Jesús en su Evangelio nos va a dar dos consejos fundamentales para nuestra vida. Uno nos hará preguntarnos si nos molestan que las personas que no piensan como nosotros pueden ser buenas o brillantes. Y otro nos hace pensar sobre si nuestras palabras y nuestras acciones pueden escandalizar al prójimo. Al mismo tiempo nos hemos reunido hoy la cofradía de la Santísima Virgen de la Cabeza para dar la bienvenida a nuestro nuevo hermano mayor y a su Junta de Gobierno. Pidamos a nuestra Madre para que sean evangelizadores y con la ayuda del Espíritu Santo lleven a cabo su labor haciendo realidad lo que ella nos dijo un día. Haced lo que él os diga. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Pues celebramos lo que en esta parroquia, en esta comunidad, es tradicional, ¿no? La Salatina, en la que tenemos especialmente presente a la Santísima Virgen de la Cabeza, pero esta Salatina tiene algo muy, muy especial, que es la transición, ¿no? Una cofradía, pues es una historia también, una historia de fe, de tradición, en la que nos vamos dando el testigo unos a otros. Una junta directiva que sale y le da el testigo a una nueva junta rectora, ¿de acuerdo? Y nos ponemos a los pies de la Santísima Virgen porque a ella es a la que tenemos y al Señor, a los que tenemos que servir y en el fondo alegrar. Pero antes de participar en los sagrados misterios, vamos a reconocer ante el Señor nuestros pecados. ¡Gracias! 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 Dios Todopoderoso y Eterno tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, te envía de los ojos Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, te envía de los ojos Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén Oremos Muéstrate propicio con tu siervo Señor y multiplica compasivo los dones de tu gracia Sobre ellos, para que encendidos de fe, esperanza y caridad Perseveren siempre en constante, en observancia atenta en tus mandatos Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vi reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios, por los siglos de los siglos, que vi reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Lectura del libro de los números En aquellos días, el Señor bajó en la nube Habló con Moisés y, apartando algún espíritu que poseía Se lo pasó a los setenta ancianos En cuanto se posó sobre ellos el espíritu Se pusieron a profetizar Pero no volvieron a hacerlo Habían quedado en el campamento dos del grupo Llamados Eldad y Medad Aunque eran de los designados No habían acudido a la tienda Pero el Espíritu se posó sobre ellos Y se pusieron a profetizar en el campamento Un muchacho corrió a contárselo a Moisés Edad y Medad Están profetizando en el campamento Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde joven, intervino Señor mío, Moisés, prohíbeselo Moisés le respondió El que está celoso por mí Ojalá todo el pueblo del Señor Recibiera el espíritu del Señor y me ofrecitara Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón El temor del Señor es puro y eternamente estable Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón También tu siervo es instruido por ellos Y guardarlos comporta una gran recompensa ¿Quién conoce su falta? Asúlveme de lo que se me oculta Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón Preserva a tu siervo de la arrogancia Para que no me domine Así quedaré limpio e inocente del gran pecado Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón Lectura de la Carta de la Porto Santiago Atención Ahora los ricos Llorarán litos por las desgracias que se os vienen encima Vuestra riqueza está podrida Vuestros trajes se han apolillado Vuestro oro y vuestra plata están oxidados Y su herrumbre se convertirá en testimonio contra vosotros Y devolverán vuestras carnes como huevos Habéis acumulado riqueza Los corazones para el día de la matanza Habéis condenado Habéis asesinado a inocente El cual no se os ofrece resistencia Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Tu palabra Señor es verdad Santificanos en la verdad ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Juan dijo a Jesús. Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió. No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la genia, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies en la genia. donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias. Como os decía al principio, vivimos un momento muy especial, siempre podemos decir un momento histórico, para esta parroquia. No solamente para la hermandad, para la cofradía de la Virgen de la Cabeza, para esta parroquia. Porque una comunidad, la vercese, es una comunidad de comunidades, ayer lo decíamos, ¿no? Y una de las comunidades que forman el núcleo activo de la vercese es la cofradía de la Virgen de la Cabeza. Un momento muy especial, muy especial. Un momento en el que, sobre todo, rezamos a la Virgen. Nos ponemos ante ella y le decimos, especialmente le decís los que habéis sido elegidos, como hermano mayor, vicermano, tesorero, las vocalías, y decís. Un momento muy especial donde os ponéis ante la Virgen y le decís, madre, que sea digno de la responsabilidad que tengo. No habéis venido a ser servidos, sino a servir. ¿Lo entendéis? No habéis venido a ser servidos, sino a servir. A servir al Señor, a María, y al pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios, esa parcela de pueblo de Dios, que especialmente se hace manifiesto en los hermanos de la Virgen, de la Santísima Virgen de la Cabeza. Eso lo tenéis que tener. Es muy importante. También otra cosa muy importante. Sois herederos de una tradición. ¿No? De otras juntas, de otros hermanos, de otra historia, ¿eh? Nunca partimos de cero. ¿Me entendéis? Nunca partimos de cero. Entonces, tenemos también que reconocer aquellos aspectos muy positivos que se han hecho antes y seguir avanzando. Lo tenemos también claro, ¿no? Aquí veo que nos acompañan, bueno, los míos los tengo muy claros, porque están los estudiantes y está el Divino Maestro, y no sé si hay alguno... ¿De la estrella hay alguno? ¿Dónde estamos? Ah, ustedes. Es verdad, es que tengo la vista regular, poneros. Y la Vera Cruz, que también está hermanada con la Virgen. Pero nos viene muy bien. El Evangelio de hoy, de verdad, es que el Señor es... el Señor es genial, y la Santísima Virgen es genial. Nos pone un Evangelio que dice, bueno, esto es... nos viene con manillo al río. A todos los cristianos, pero particularmente hoy, a los hermanos de la Santísima Virgen de la Café, de la Santísima Virgen de la Cabeza, a vosotros, que vayan a formar la Junta Directiva y a las hermandades. Qué bien nos viene el Evangelio. El Evangelio, ¿no? Cómo actúa providentemente el Espíritu Santo. Tres ideas fundamentales. Está el Señor, va caminando, y le llega a Juan. Aquel apóstol amado, ¿no? Aquel que acompañó a Jesús hasta la cruz, pero aquel que le costó comprender. Juan que le había... Juan que apetecía uno de los primeros puestos. Primer problema que podemos tener en una parroquia, en una comunidad, en una cofradía. Anhelar puestos. Venimos a servir. A ver si lo comprendemos. A gastarnos. Por amor a María. Por servicio a la comunidad y a la hermandad. Por amor al Señor. Pues ya Juan quería uno de los primeros puestos. Bueno, pero en esta segunda también, en esta segunda intervención es que se luce también Juan. Es que se luce el tipo. Llega y dice, Señor, hay alguien también que no es de los nuestros y están echando demonios. Lo están. Están sanando. Están curando. Están llevando esperanza. ¿Me entendéis? En tu nombre. ¿Qué hacemos? Le decimos que se calle. ¿Qué nos está diciendo el Señor en este día de la sabatina, en este día tan importante para la Virgen de la Cabeza, la hermandad y para la parroquia? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué le dice el Señor a las cofradías hoy? Señores, hay de los grupitos, hay de las sectas, hay de nosotros y los otros. ¿Entendéis? Estos no son de los míos. Estos sí son de los míos. ¿Quiénes son estos para actuar así? Nosotros somos, que siempre hemos estado. ¡Oh, y qué daño hace eso en las comunidades! ¡Qué daño hace nada a la Iglesia eso! Cuando generamos sectas y grupitos. Cuando generamos eso. Señor, estos, los apartamos, no son de los nuestros. Y el Señor le dice, ¿quién te ha dicho a ti que no son de los nuestros? ¿Es que tú tienes la verdad absoluta? ¿Es que tú eres el único cristiano? ¿Es que tú eres el único hermano de la cofradía? ¿Me entendéis? ¿Tú antes has entendido lo que significa ser cristiano? El cristiano no establece barreras, sino puentes. Puentes. Todos los que estamos aquí somos marianos, ¿sí o no? Profundamente marianos. No tanto como don José, que ya don José es tremendo. Le voy a decir una anécdota. Tomás, si lo encuentro el otro día, no sé si es cierto, Pepe. Tomás te encontró, dice, o domingo, no sé, dice, tú vendrás a la misa porque eres uno de los nuestros, ¿no? O sea, en ellos vivían, me dijiste eso, o sea, de todos ha habido el amor inmenso y la devoción que le tiene a la Santísima Virgen de la Cabeza don José. Por tanto, eres de los nuestros, ¿no? Ya pensamos. Fíjate, ¿quién se lo dijo? Tú. Tomás, ya de los nuestros. Tú eres de los nuestros, como San Juan. Tú eres de los nuestros. ¿Pero cuáles son los nuestros? Es una broma, claro. En ese momento tú no pensabas, malévolamente, pensabas en la devoción que le tiene don José a la Santísima Virgen de la Cabeza, que es cierto, que es cierto. Es contrastado. Pero pensemos en esto, en la cofradía. Hacer cofradía y hacer hermandad. Hacer hermandades y cofradías. Hermanos. Y siempre con una, con esa advocación, la vida en la cabeza. Hijos de una misma madre. ¿O no? Hijos de una misma madre. Pero nada, como somos esos hijos de dura serviz ellos y nosotros. No. Hay que construir cofradía. Hay que construir familia. Hay que construir hermandad. de la Santísima Virgen de la Cabeza, de todas las hermandades y la Iglesia. Eso es un elemento fundamental. Te lo digo a ti, Tomás, que vas a ser, pues, vas a jurar como hermano mayor. Te lo digo a ti, como máximo responsable, a todos. Hay que hacer hermandad, cofradía y familia. En la comunidad de la Merced, eh. No como una, una apéndice de la Merced, no. En la comunidad de la Merced. En nuestra familia. Grande. Pero claro, con nuestras particularidades, ¿no? Nada de nosotros y de ellos. Primero. Que viene. Segundo. Que el Señor es muy listo. María, ya. Ni te digo. La humilde es sabia. Sabia en la humildad. La segunda cuestión. Dice el Señor, no escandalicéis. A veces, los cofrades, hemos escandalizado. ¿Cierto o no cierto? Me podéis responder. Y todos escandalizamos. No, pero aquí no estamos tirándonos piedras todos. ¿Eh? El cristiano puede escandalizar. Mira, el cristiano escandaliza, particularmente, cuando no vive lo que dice, vivir, querer, creer. Cuando no vive la fe. Yo escandalizo, si predico una cosa, en el ambor, y cuando salgo en la calle, hago otra cosa. Y no te perdono. Y no te acojo. Y te juzgo. ¿Me entendéis? Vamos a aprender eso. Y las cofradías, sois un elemento muy visible de la iglesia. ¿Me entendéis? Sois muy visibles. En ese proceso de evangelización al que todos estamos invitados como cristianos, que es una obligación nuestra, las cofradías son un elemento visible en la sociedad. O no sois visibles, hermano. ¿Qué otros nois visibles? ¿Podemos escandalizar? Claro. ¿Por qué nos ven? ¿Por qué nos ven? Y estos son los cofrades. Y estos son los de los estudiantes. ¿Y estos son los de la Virgen de la Cabeza? ¿O del Divino Maestro? ¿O de la Estrella? ¿O de la Veracruz? No escandalicemos. Es lo peor que podemos hacer. Porque entonces, en vez de mostrar el rostro amable de Dios y amoroso de María, ¿los alejamos o no? ¿Los alejamos? ¿Qué pasa si la cofradía vive la hermandad? Hay que trabajar. Somos pecadores todos. ¿Pero primero yo o no? Aquí nadie es santo. Vamos camino de la santidad. Pero nadie es santo. Por lo tanto, hay que trabajar eso mucho. ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Con qué cariño? ¿Con qué? ¿Cómo salimos? No solamente en la procesión, que tenemos que ser ejemplares, sino en toda la vida de la cofradía, que es muchísimo más que una procesión. La procesión no es la guinda, ¿eh? Pero no es el pastel, ¿eh? Algunos creen que es el pastel. No han entendido lo que es una cofradía. Pues mira, que se digan otra cosa, que se van al fútbol. O sea, de un partido de lo que sea. ¡Hombre! No escandalicemos. Mira, en nuestra debilidad, en nuestras caídas, ahí no escandalizamos. Escandalizamos en otras cosas. En nuestras soberbias, en nuestros intereses, en el estar. Ahí escandalizamos, ¿no? Pero cuando mostramos de verdad devoción en la vida, amor a María, ¡Evangelizamos! ¿Vendréis? Cuando somos capaces de acoger, de perdonar. De acogernos y perdonarnos, ¿eh? De darnos un abrazo. Mira, hermano, te perdono. De corregirnos. De vivir las obras de misericordia. De vivir las obras de misericordia. De enseñarnos. De acompañarnos. Entonces evangelizamos. Y eso es lo que quiere la Santísima Virgen María. La pequeñita. Y tan grande. La pequeñita y tan grande. Segunda idea. Por lo tanto. Chicos, eso es muy serio. ¡Ay de quien escandalice a uno de los pequeños! ¡Ay! Los pequeños son los demás, ¿eh? Por lo tanto, la primera, creemos hermandad. Creemos familia. La segunda, seamos testigos y no escandalizemos. Seremos pecadores y caeremos. Nos levantaremos con la ayuda del Señor y de María. Eso no escandaliza. Escandaliza otras actitudes. Y tercero. ¡Qué bien viene esto! Y debería ser un artículo en los estatutos de cada cofradía. Que no viene, claro, eso. Viene lo jurídico. Yo los de derecho siempre me... Aquí habrá gente de derecho, entonces me callo. Si no... Los de derecho no son lo mismo. No son lo mismo. Eh... Mirad. Purifica. Dice el Señor. Si tu pie, te lo cortas. Si tu ojo, claro. Es muy exagerado, hermano. Son símbolos, ¿eh? Que si no vamos... Que si no salimos a la calle, chicos, ¿eh? Y a uno le falta un brazo, a otro la nariz, a otro el ojo y algunos no llevan nada ya, porque le tienen que cortar todo. No. Es un símbolo. Purificar. Tenemos que ir purificando cosas. En el camino, ¿no? Tenemos que ir limando cosas, quitando cosas, ¿no? ¿Qué son aquellas cuáles? Pues las que no hacen hermandad o las que escandalizan. Las que no nos suena a María. Nuestra misión es hacer una comunión, una familia, para una misión. Llevar a Jesús y a María al mundo. Esa es nuestra misión. Esto no es un grupo, una asociación cultural. Esto no es una asociación festiva. No es una asociación de fiestas primaverales. La fiesta está muy bien, pero no es eso. Una misión de hacer familia, de dar testimonio y de ir caminando poco a poco. Y eso es muy importante, no lo olvidéis. Que muchas veces, en las cofradías y en las parroquias, en la propia iglesia, en cualquier comunidad, en todos, empezamos con esto se ha hecho siempre así o tal, tal, tal. Con eso ya lo tenemos todo. Nosotros decimos que esto se ha hecho siempre así a partir de los dos años, ¿eh? Recuerdo que el otro día, no, lo voy a decir, una cofradía con la que estaba hablando me dice, que eso se ha hecho siempre así. Digo, ¿pero siempre así desde cuándo? Desde el principio de los tiempos. Digo, pues si tenéis diez años de existencia. Siempre así. Tenéis que pensarlo, tenéis que proyectarlo. Pues sí, y tenéis una cosa. El Señor y la Santísima Virgen se van a manifestar en nuestra debilidad, no en nuestras grandezas, en nuestras pequeñezas. Porque todo esto lo hacemos. Si de verdad, fijaros lo que digo, no si de verdad amamos a María, sino si de verdad nos dejamos amar por María. ¿Veis la diferencia? Nos dejamos amar por María y ella nos irá transformando poquito a poquito. Pues vamos a hacer un bello proyecto de comunidad, de evangelización, de hermandad. Un bello proyecto. No partimos de cero, pero sí nos vamos hacia el futuro con la luz del Señor y de la Santísima Virgen. ¿De acuerdo? Pues ahora sale el Señor Secretario. En este momento, pues alguien va a poner la mesita aquí, que es nuestro hermano Domingo. El Señor Secretario se sube a Lambón y va a ir leyendo, nombrando a los distintos miembros de esta nueva Junta de Gobierno. Tomás Aguilar Galán. Domingo Higueras Alarcón. José Castro Cañala. María del Carmen García Martínez. Francisca Gutiérrez Pérez. Natividad Torre Espadilla. Carmen Anguita Gámez. Juan Antonio Gómez Arroyo. Miguel Ángel Marto Calderón María Arias Jiménez Dolores Aguilar Galán y Marina Gómez Lara Vamos a renovar nuestras promesas bautismales En esta fe nacimos En esta fe vivimos y esta es la fe que tenemos que transmitir Quiero que lo digáis alto y claro Renunciáis al mal y a todas sus obras y a todas sus seducciones ¿Creéis en Dios Padre Todopoderoso Creador del Cible y de la Tierra? ¿Creéis en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor que nació de Santa María Virgen murió, fue sepultado resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Creéis en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de los muertos en la vida eterna? Y ahora toda la comunidad repite conmigo Esta es nuestra fe Esta es la fe de la Iglesia Que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús Señor Nuestro en Cristo Jesús Señor Nuestro que nos gloriamos de Démosle un aplauso. Gracias. 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 Inclinación, los estatutos y vais volviendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Durante todo este tiempo de servicio, de hermandad y de transmisión de la fe en medio del pueblo de México. Vamos a aplaudirles a todos. Presentemos nuestras súplicas. Adiós, Padre. Para que nuestra Iglesia Católica perservere en el diálogo con la otra Iglesia cristiana, apreciando sus valores, alegrándonos con éxitos en la permanente búsqueda de la unidad, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que los gobernantes de todas las naciones promuevan y guarden las necesarias convivencias, respetuosas de todos los ciudadanos, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que nuestras sociedades no caigan en la tentación de la intolerancia y aprendamos todo a respetar, aceptar y amar a los que piensan como nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Para que, cuando nos percibimos de ser discípulos de Cristo, procuremos dar ejemplo de comprensión y acogida, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por la nueva Junta de Gobierno, para que la Santísima Virgen de la Cabeza los guíe en buen camino, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por todos los fieles difuntos de nuestra cofradía y de nuestra comunidad de la Merced, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Escucha, Señor, la oración inefable del Espíritu Santo que ora con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor, sentémonos. La oración inefable del Espíritu Santo. Amén. 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 y en su excepción al Padre, abrió las fuerzas del cielo. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos, le cantamos el himno de alabanza, diciendo si es necesario. ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Usted querido que santifique sus dones con la emoción de Jesucristo, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual podía ser entregado a su pasión voluntariamente afectada como pan. Dote gracias, no partilo, dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el sacramento de nuestra fe. ¡Gracias! 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 Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, le ofrecemos el pan de mira y el cáliz de salvación, y le damos gracias a lo que nos hace el hijo y el serviente presente. Le pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a tantos participados del cuerpo y sangre de Jesucristo. ¡Gracias! Acuérdate, Señor, de la Iglesia extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha bendito la muerte de los ángeles, partícipes de su vida y contando. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Amadeo, y todos los pastores que vivan del pueblo, llevan a su infección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que vivieron en la esperanza de la Resolución, especialmente de tus hijos Nicolás y Antónimo, y de todos los que han muerto en misericordia. Admítelos y contemplad la noche de tu voz. Ten misericordia de todos vosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, y en su adoración de la cabeza, su esposo San José, los apóstoles, y cuando vivieron en conquistada a través de los tiempos, merezcados por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar los ángeles. Amén. 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 Señor Jesucristo, que he dicho a tus apóstoles, la paz nos dejo en mi paz. Tengas en cuenta nuestros pecados y en la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, conoceré la paz y la unidad. ¿Qué le sirve? Por los siglos, de los siglos, la paz es siempre con nosotros, Señor. Daos como hermanos la paz. Amén. 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 Quiero dar gracias a Dios por haber nacido en una familia cristiana. Cristiana y sobre todo mariana. Y en especial, de vuelta de la Virgen de la cabeza. Dar gracias a mis padres, Antonio Nicolása, por inculcarme y enseñarme a amar a Dios y a su madre. bajo esta bendita vocación. Ellos por lo menos dos veces al año nos subían a sus plantas para presentarles nuestras gracias y bendiciones. También gracias por proceder el privilegio de recibir por primera vez a Jesús sacramentado delante de su altar mayor en el Cerro del Cabeza. Gracias a Dios por la hermana que me dio, Dolores. Gracias a ella, yo soy cofrade de esta nueva cofradía y hoy soy su hermano hoyo. Quiero daros gracias a todos los que nos habéis acompañado. Gracias por vuestra compañía. Y decir a todos los cofrades, amigos y devotos que toda mi Junta de Gobierno, yo en especial, estoy a vuestro servicio. Para lo que queráis, como cofrade y como amigo. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Oremos! Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del antiguo pecado a la vida nueva los que hemos sido alimentados con los sacramentos del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. ¡Ahora! 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 ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Gracias! 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 Te explicamos, Señor, que la poderosa intercesión de la Virgen María, bajo la advocación de la cabeza, nos ayuda a llegar hasta Cristo, monte de salvación, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, que el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios todo podemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndase a vosotros, en el amor de Dios, podemos ir al mal. En el amor de Dios. ¡Gracias! 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 Gracias.